¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Alcuburi, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video donde les traigo la edición de colección de Hogwarts Legacy. Y para iniciar con este video y el review, como te dije te traigo la edición acá de Harry Potter que ya se hizo este mega videojuego que es la sensación. Se llama Hogwarts Legacy y si te fijas aquí dice que este es para Xbox Series X. Recuerda que por aquí el Xbox tenía la edición que era con disco y la edición que era totalmente digital. Nosotros tenemos la edición física donde viene el juego físicamente por lo cual es para Xbox Series X. Que aquí volvemos a ver el nombre de Xbox Series X. Aquí tenemos el nombre del videojuego y hacen la recomendación de 12 años en delante. Sobre todo por ahí, digo no spoilers pero ya lo saben, sobre todo por todas las artes oscuras que puedes hacer como la Bada Cadabra. Pero bueno, aquí también nos viene un poquito de lo que vas a encontrar. Y esta edición yo no la compré en México. La mandé a pedir de Inglaterra para poder hacer la presentación de esta edición de colección con ustedes. La pedí por Ebay, no pude conseguirla de otra manera y por eso nos viene en tantos idiomas aquí en la descripción. Cuando lo compras en Estados Unidos usualmente nada más viene o en inglés o a veces inglés o español. Aquí nos viene incluso italiano, español de España, aquí viene Francia y del Reino Unido o de Inglaterra. Aquí vamos a tener el contenido adicional que ahorita ya lo vamos a ver un poquito más de cerca. Vemos algunas escenas del propio videojuego y ya sabemos que se desarrolla igual en el mega castillo donde se estudian estas artes que es Hogwarts. Por lo cual ocurre también antes de las películas de Harry Potter y para sorpresas de Warner Brothers fue un éxito rotundo. Por lo cual déjame empezar a abrir todo el contenido, te voy a enseñar el detallado de todo lo que viene por aquí e iniciamos ya con el unboxing. Y ahora sí, aquí ya tenemos el contenido que venía en nuestra edición de colección aquí de Harry Potter. Disculparán esta mano pero la tengo que dejar aquí para dejarle evitando la varita que viene. Lo primero que vamos a encontrar de este lado, chécate nada más totalmente nuevo y selladito, es la edición física de nuestro juego. Esta es la que puedes encontrar normalmente en las tiendas, la edición de lujo aquí que vemos de Harry Potter, de Hogwarts Legacy. Pero adicionalmente nos incluyen el metal case, aquí lo vamos a abrir un poquito, aquí la verdad te lo incluyen totalmente vacío. A mí siempre me ha dado bastante dolor cuando te incluyen este, el hecho de tirar la caja normal y ponerlo en este. Pero bueno, aquí el Steelbook la verdad es bastante genial. Hubo uno, si tú recuerdas que hicimos el unboxing que fue el de God of War, que nos incluía esta parte, el Steelbook, pero nos incluía la edición digital. La verdad es que no entendí para qué nos incluían el Steelbook, si no íbamos a tener un juego físico que dejarlo. Y lo otro que viene, como tú puedes ver, es la varita, no estás viendo ilusiones, es mi poder mágico que está flotando por aquí. Chécate cómo se queda flotando la varita, bastante especial, pero voilà, la varita no viene pegada al libro. Aquí lo vamos a ver, tenemos este libro que ahorita lo voy a desconectar y como buen mago, aunque me corra la asociación de magos, voy a revelar el truco. Nos viene este libro, chécate que la verdad está bastante impresionante. Es simplemente con esta forma, vamos a decir, aquí donde está todo, donde se va desarrollando el videojuego. El Bosque Prohibido, aquí vemos Hoxman, aquí vemos también el castillo y lo demás es que está abierto. Del otro lado, vamos a ver, vamos a decir, aquí la parte de cuero, la verdad está mega sensacional. De este lado viene el disclaimer del videojuego, aquí nos topamos, como quien dice, con un cloak, algo que está cubriendo, unas gemitas y por aquí, vamos a decir, como que un broche más o menos a la altura del cuello. Para hacer la simbología acá, como tenemos, la verdad está mega excepcional, se ve, chécate como las hojas están más o menos viejas y desgastadas. Le ponen un color amarillo, ya no blanco, por su uso. Y esta es la varita, la varita que nos incluye la edición especial. Si tú te fijas, acá al ponerla, se queda magnetizada, es lo que tiene este libro, sí, aquí es donde queda magnetizado. Y lo que estaba conectado, permíteme agacharme un poquito de este lado. Nos venía un conector, ahorita, después lo voy a poner para enseñártelo bien. Lo conectas y simplemente te dice que más o menos a esta altura. Vamos a buscarlo otra vez, por eso te lo dejé ya preparado. Porque es cuestión de irla encontrando para que quede levitando la varita. A ver, si no puedo, pues ya lo viste, ahorita lo vuelvo a dejar por ahí. Bueno, ahorita ya se me acabó el poder mágico. Voy a quitarle acá este lado. Permítame un segundito, voy a desconectarlo de las arcas del Darko Buri. Y lo que nuestros amigos de ediciones europeas incluyeron, este es el cargador tradicional europeo. Así es como viene usualmente tu edición. Pero ellos, como sabían que venía para México, me pusieron un adaptador para, ahora sí, conexiones mexicanas. Aquí está. Entonces este se conecta a la luz. Y ya, con eso, esta parte de aquí, en vez de ser magneto, va a ser repelente. Porque si te fijas, a partir de aquí, todo esto se queda magnetizado al conectarlo. Ahorita, como lo viste, se queda la varita flotando. Y ya se queda ya girando en sí misma una vez que la logres colocar. Por lo pronto, te voy a enseñar el detallado. Yo me voy a poner a jugar otra vez para dejarte la varita aquí flotando. Y vamos a ver la edición de colección aquí de Harry Potter y su mega videojuego Hogwarts Legacy. Aquí con nosotros en Darko Buri. 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 Y ahora sí, aquí ya está listo Chécate que la varita se vuelve a quedar girando Y se queda totalmente levantada por encima del libro Pero bueno, esta edición está bastante genial Ya tú di en los comentarios ¿Qué te parecieron los items? A mí me gusta mucho el libro también para exhibirlo Incluso hasta de forma vertical Está medio impresionante Si lo dejas conectado Que la varita se quede girando Así también queda bastante, bastante brutal Y evidentemente mientras disfrutas horas y horas de juego Por ahí dejamos un par de tipsillos en Darkobody New Sobre este juego No spoilers evidentemente Simplemente que si quieres participar por ahí en Azkaban Dentro de la prisión de Azkaban Por ahí te tienes que meter a una casa en particular La de Hufflepuff Y la segunda que si quieres aprender Uno de los ataques mortales Puedes que haga las misiones secundarias que te pide un cierto personaje De Slytherin Pero bueno, ahora voy a tomar la oportunidad también para presentarte Parte de mi colección de varitas Esta es de las más raras y diferentes varitas que tengo de este mundo de Harry Potter Que este lo compré por ahí en Universal Studios en Orlando Y es un bastón Si tú lo recuerdas por ahí salen las películas De Malfoy De Lucius Malfoy Que es el padre de Draco Y que siempre trae esta serpiente Muy ad hoc a Slytherin Con las esmeraldas en los ojos La verdad bastante brutal Esta parte de aquí Metal sólido La verdad está bastante pesado Y si te fijas La empuñadura Aquí trae bastantes detallados Vamos a decir como que es de color plata Pero trae bastantes detallados Tanto en la parte del cuello Ya como en la base Más o menos que llega hacia el bastón Lo divertido de eso es que también puedes ver Por aquí Donde se lanza el veneno Esta serpiente Pero cuando él quiere utilizar su varita Simplemente Desenfunda Lo mismo que puedes hacer aquí Y ya queda aquí lista La varita Checate nada más La verdad es que si me he puesto Un poquito a usarla Y a jugar con ella Está bastante sensacional Es una sola pieza Se magnetiza cuando se pone de este lado Y ahora sí Ya para atacar Puedes hacer cualquier hechizo De manera directa Y rápida Por aquí la colección de varitas que he tenido Las he conseguido en Nueva York En las obras Del hijo maldito Que son las varitas Del hijo de Harry Potter Tengo la de Harry Potter Evidentemente Otras que consiguió en Los Ángeles Pero esta ha sido La más difícil de transportar Porque al momento de subirla En el avión No te dejan subirla Contigo como pasajero La tienes que documentar ¿Por qué? Porque ellos consideran Que esto puede ser Un arma blanca Que puede ser Para decirle Al piloto O Te secuestro O haz lo que yo quiera O te hago un ataque mágico Eso fue lo que me dijeron ellos Por lo cual lo documenté Pero bueno Ya también Sin mayor preámbulo Vamos a ver El detallado De esta varita Aquí con nosotros En Darko Body ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya llegamos Al final de este video La verdad Solo resta Que pongas En los comentarios Que te pareció Tanto la edición Como la varita Que trajimos Acá De Marvel La verdad Las dos están Excepcionales Esta varita Me gusta muchísimo Que se mantiene Si te fijas Levitando Aquí puede estar Como un camino Sin fin Está jugando Ella Sin detenerse Mientras siga conectada Cuando desconectas De la luz Simplemente La varita Se magnetiza En el libro Pero bueno Vámonos a otra cosa Que también te gusta Que es el giveaway Así que nos preparamos Para este mega giveaway Y vamos a hacer Una trivia La voy a dejar También sencilla Porque es dominguito Ya sé que no quieres Ponerte a investigar Tanto En las películas De Harry Potter Vamos a dividir Un lado era Harry Potter El otro lado Era Voldemort Dame tres aliados Que pelearon Junto a Harry Dame tres aliados Que pelearon Junto a Voldemort Más el código Que sale En la página De Darkobody.com Y vas a participar Por esta máquina De Chainsaw Man La verdad Un anime excepcional Le debo ya Un unboxing En calidad de urgente Y de este lado Tenemos A Minato Te lo voy a decir Más o menos En su edición Shiny La edición normal De Minato Como sabes Es más o menos Esta de aquí Entonces vamos a decir Que este es el Minato Shiny De Q Pocket Es la edición B Entonces una pieza De For You Una pieza De Van Presto Con una pregunta Bastante sencilla Tres aliados De Harry Y tres aliados De Lord Voldemort O aquel que no puede ser Pronunciado Y ya que estás por ahí Lánzate a todas las redes sociales De Darkobody Recuerda que estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en TikTok Estamos en Youtube Estamos en Reddit Estamos en todas y cada una En las redes sociales Así que pásate por todas Y cada una de ellas Ahí dale poderosísimo like Me encanta Me encorazona Postea todo lo que tú quieras Pon en los comentarios Que te pareció esta edición Que es que sigamos haciendo Ediciones especiales De videojuegos Para que veas Que no solo En América Latina O en Estados Unidos Salen ediciones Excepcionales Esta es la verdad Que yo conseguí Ahora si con trabajo Allá de la edición De Gran Bretaña Está mega sensacional Por lo que respecta Al juego No hay tanto problema Yo ya tengo la edición Digital Simplemente voy a descargar Mis códigos Y ya por menos A jugar un ratito Este Hogwarts Legacy Ahora si Ahora si Ya me despido Que pases muy feliz domingo Darko Booty Peace out Que pases muy feliz domingo Digue Que pases muy feliz domingo Si Adiós Cuoco